Hola, bueno, aquí estoy en Los Cilos de Pandora, miren, al lado de dos jóvenes actrices hermosas y talentosas. Entonces, yo estoy aquí en plan periodístico, así que que les cuenten ellas cómo se llaman sus personajes y un poquito, un poquito nada más, ¿eh? Entonces, por acá. Bueno, mi personaje es Leti y lo único que les puedo decir, para no adelantar mucho, es que es una historia que va a atrapar mucho al público. Y que es bien valiente poner en la televisión. Ah, ya, ya, te iba a decir, nomás, que después, después, la cogen conmigo y yo no sigo. Bueno, mi personaje se llama Selma y es una doctora. Ya, ya. Besitos cubactores. Besitos. Ahorita estoy contándole otras historias de otros personajes. Bueno, señores, y aquí sigo en Los Cilos de Pandora. Oh, miren quién viene por ahí. Y miren quién voy a acoger. Hello, Alejandrito. Cariño, oye, pero tú me estás esperando. Sí, yo te estaba cazando la pelea. ¿Y esto para dónde es? ¿Con quién estás hablando? ¿Con tus seguidores? Con mis seguidores y, bueno, con los tuyos que me sigan a mí también, que sean amiguitos míos. Muy bien, un saludo, un saludo especial a todos. Y a cubactores. Ah, sí, por supuesto, a esa página que tanto nos apoya. Saludito especial. Nada, estamos aquí en grabación. Yo acabo de ir de unas vacaciones, pero directo a laburar como toca. Y recuérdales, ¿cómo se llama tu personaje? Mi personaje es Saúl, es uno de los hijos de los hermanos. No hay más detalles. Está casi llegando a los 10 mil, así que vamos a seguirle. Acá hay un live. ¿Vas a estrenarte en un live? Sí, sí, te espero ahí en mi live. Sí, claro, vamos a compartirlo. Besito. Gracias, Adel, chao. Chao, mi amor. A ver a qué actores casos. Buenas, 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 mi gente. Buenos días para todos. Saludos. Aquí es mi primer llamado de los hijos de Pandora. Señores, hoy es mi primer llamado de la familia. Estoy contentísimo de estar aquí. Y ya por ahí se irán enterando de cositas. Venga, cámaro, cuéntale a la gente de cubactores y a mis seguidores cómo se llama tu personaje. Ya, bueno, mi personaje se llama Andrés. Es un personaje complejo. Tiene sus características. Sí, no puedo adelantar nada porque si doy un detalle van a saber de qué va la cosa. Claro. Entonces, nada, esperen la novela y un saludo para todos. Bendiciones. ¡Taná! Hola. Hola, saludas a mis seguidores primero. Un besito a todos los seguidores de Reakey, que espero que sean también los míos. Sí, sí, porque ellos también te adoran a ti. Como mismo te adoro yo. Y bueno, cubactores. Ay, un besito a Cuba Actores, que siempre está tan pendiente de nosotros. Y muchas gracias por toda la promoción que nos hacen. Es verdad, muchísimas gracias. Y las cosas tan bonitas que nos hacen, las publicaciones tan bonitas que nos hacen también. Entonces, Gise, yo estoy aquí hoy en plan periodístico. ¿Cómo me persigue? Cuéntanos a todos. Sí, porque a mí también, porque yo no sé, yo no sé nada. ¿Cómo se llama tu personaje en Los Hijos de Pandora? Johanna. ¿Y qué más? Bueno, Johanna es un personaje muy bonito. No tiene nada que ver con Alina. Un personaje muy bonito. Pero no les puedo decir, porque es el conflicto personal. Es verdad, es verdad. No, porque después nos regañan. Bueno, ya, pero bueno, ya saben que se llama Johanna. Y tú y yo, ¿tenemos que ver esta novela? Sí, sí. Sí, sí, eso lo podemos decir. Sí, 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 tenemos que ver. Sí, y somos buenas. Somos buenas. Miren estas menos. Más o menos. Miren, que miren nuestras caras y que saquen sus propias conclusiones. A ver, ponte mejor cara. Ay, no me sale. Un besito grande. Gracias, gracias por todo. Se ha llenado de... Caballero, esto no es fácil, señor mío. Esto no es fácil. Pero miren. Pero tampoco difícil. Cuando yo te digo a ti, cuando yo lo digo, miren, caballero, a quien yo acabo de coger aquí, haciéndose, el que está estudiando. Miren esto. Estoy estudiando. Ese está haciendo el que está estudiando. Ah, tú eres Raquel, la que salió cantando el otro día. Voy pa' ti. A ver, a ver. Señores, la envidia lo mata. A ver. Escúchame. Es que feo. No quiero vivir de lo que pudo ser. Perdón. No perdón ese papel. Y me llevo a ser amigo de esta soledad. Si yo sé que te encontré y lo que queda de mí es para amarte. Pero súbelo, que es el papelazo del siglo. Caballero, este niño que quiere hacer sombra, donde quiere. Si yo bailo, él quiere bailar. Si yo canto en mi historia, él quiere cantar. Pero ¿y esto qué cosa es? ¿Qué le dices que ella canta? Si ella canta, yo también canto. Pero, mira, estos son mis seguidores. ¿Quién canta mejor, él o yo? No, te van a decir que tú, porque son tus seguidores. Claro. Y te admiran a ti. Obvio. Bueno, nada, señores, yo estaba estudiando, caballero. No, pero los tuyos tampoco te van a decir que estás bien. ¿No? Aquí estás hablando de él, ¿no? Ah, ya, claro. No, no, hay que aclarar, porque aquí no se sabe ya. Entre tanta gente. Mira, niño, por favor, dile a tus seguidores y a los míos. Y a Cubaltora, mandale un saludo. Yo les recomiendo a los seguidores de ella que no la sigan más. Porque es muy monótona. ¿Cómo se llama tu personaje en Los Hijos de Pandora? Papelacera. ¿Cómo se llama tu personaje en Los Hijos de Pandora? Augusto. Es un médico ortopédico. Casado con... Caballero, las cosas que yo tengo que aguantar. Pero tú y yo no habíamos hecho las paces. Cubaltora y bendiciones. Tú y yo no habíamos hecho las paces. No, yo no voy a hacer las paces. Nunca, mi hija, por favor. Nada, para que vean cómo son las cosas. Tremendo elemento en la novela. No, lo que le hace al pobre Augusto es lo peor. Yo me quedo sin palabras. Lo peor. Ahí se los dejo. Yo a ustedes van a ir viendo quién es él realmente. Lo peor. Ahí se los dejo. Chao. Y miren a quién tengo aquí. Lo siento por el hijo mío, bro. El hijo mío se está perdiendo tremenda... Niño, pero ¿cómo te das cuenta el morón que tú tienes ahí para que esté enfajado con ella? Claro. Mira, mi vida, el problema es que él no sabe nada de la vida. Él está embarcado. Él no sabe nada de la vida. Osvaldito, dilo tú. Es que... Tanto tiempo al lado mío acaba de aprender. No, acaba de aprender, Osvaldito. Mira que yo le digo, aprende, Osvaldito, pero nada. Oh, Val. Bueno, señora, aquí estoy en Los Hijos de Pandora. Cuéntale a mis seguidores, a los tuyos y a Cubaltores. ¿Cómo se llama tu personal? Ah, ¿esto para Cubaltores? Sí, también, y para mis seguidores, y los tuyos, y para todo el mundo. Bueno, aquí estamos en Los Hijos de Pandora. También otra vez con Ernesto Fiaire. Esto... Bella novela. ¿Cómo se llama tu personaje? Máximo. Soy el papá de cuatro hijos muy lindo. No voy a decir más nada. No, no voy a decir más nada. Porque si no, nos matamos. Uno de mis hijos es el que está enfajado contigo siempre. Sí, sí, que él no aprende nada. Ay, excelente actor, muy muchacho. No, pero tú no lo digas mucho, no lo digas mucho, que yo pensé que era cosa. No, no, y te va a ganar como seguidores, dice él. Dice él. Dice él. Ya quisiera él. No, no puede, no llega a mí él, no llega a mí. Ay, mira a quién pasa por ahí. Uuuuh, uuuuh. Señores, miren a quién tengo aquí, llorando, llorando a mis pies. Miren esto. Ese hombre está muerto conmigo, caballero. Lo de la novela es... Bu y peste nada más. Bueno, al final está enamorado de mi niño, dilo, dilo. Es de esa mierda, eh. Qué fresco que eres. A ver. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, saludas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, estamos aquí en las hijas de la novela. Caballero, pero ¿y esta cosa? ¿Esto qué es esto? ¿Pero por qué lo llamas? Este es mi hermano. Ahora sí. Pero si el video era para ti, ¿por qué hacer? Y este es mi hermanito. Caballero, yo le digo... Lo quiero mucho. A él y a su papá. No lo hagan casi. Es que a mí nada más se me ocurre. A mí nada más se me ocurre. Besos. Los quiero mucho. Y gracias por seguirnos. Chao, chao, chao. Ha, 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 ha.